En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un joven resultó lesionado con arma traumática en medio de una discusión en Valledupar en horas de la madrugada de ayer. Se trata de Joana Andrés Hernández Sánchez, de 28 años, el cual al parecer, al ver que el marido de su suegra supuestamente se encontraba agrediéndola, intervino y recibió el impacto en la región de la espalda al lado derecho. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron al sitio e hicieron la correspondiente indagación con el fin de corroborar la identidad del responsable. El Departamento de Policía Cesar seguirá trabajando de manera operativa y estratégica con el fin de arrojar mayores resultados y poder prevenir todo tipo de delitos. Se invita a la ciudadanía a brindar información a través de nuestras líneas de emergencia 123, 122, 155, recordándoles que el aporte ciudadano es muy importante para la construcción de la seguridad, señaló la Policía Nacional. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.